Para que no me vuelva a pasar Hoy me propongo volver a empezar Cambiarlo todo para que no me vuelva a pasar Y no haya modo por ser tan especial Y estar tan loco de volver a sentirme tan mal Que nunca aprendo, de verdad voy a procurar Blindar mis sentimientos Y a partir de mañana, qué diferente Seré de otra forma, seré más fuerte No seré ni el que soy, ni el que fui ayer Pero tampoco sé cómo seré Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Paso la vida de retoque en retoque Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Soy el niño que pide la luna Y que luego se cae de la cuna Pero para que no me vuelva a pasar Procuro dar más Y cuando vuelvo otra vez a empezar Siempre me quiebro al ver que todo es igual Nunca aprendo, nunca aprendo Y a partir de mañana, qué diferente Seré de otra forma, seré más fuerte Seré de otra forma, seré más fuerte Jamás he podido ser otro Mira, mira, sigo estando roto Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Paso la vida de retoque en retoque Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Soy el niño que pide la luna Y que siempre se cae de la cuna Reconstruyéndome Y reinventándome Reconstruyéndome Remodelándome Reconstruyéndome